Mezclando el sonido de mi tierra y haciendo enlaces, dominación de mi fuerza a la clase. Papame, papame, trégate, trégate. Papame, papame, trégate, trégate. Papame, papame, trégate. Yo te quiero y te amo más abajo de los míos, más abajo de los míos. Baby, dame un cantor de tus dulces cuerpecitos, más abajo de los míos. Yo te quiero y te amo, te quiero y te amo, te quiero y te amo, más abajo de los míos. ¿Cómo te gusta más? Que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé. Todo lo que tú quieras es lo que te voy a dar. Perreito, perreito Perreito, perreito Somos más duros que tú Nosotros queremos los views Suenamos en los bailes y en po Tu gatita quiere esto a mi crío Tal vez tú la bombea ¿Qué importa ser es linda o es tu fea? Así es como se baila, te escucha y chequea Que se pegue la fratera por la parte trasera Casi que se empieza en la bolletera Y ahora Música Música Pa' trás, pa' arriba, pa' abajo y pa'l centro Ya te este explotando elRichax Tu te asciende cara Pa' trás, pa' arriba, pa' bajo y pa'l centro Ya te este explotando el overthrow Que ahora Traz, pa' trás, pras, pa' trás Pavers, pa' path, 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 path ranks, nev'r competitivo Pa' path, 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 path ữ mari, pl*** Errra Somos más duros que tú Nosotros queremos los viewers Suenamos en los bailes y en pool Tu gatita quiere estar mi crew Cualquier locación la rompemos Estoy en alta, estoy en mi terreno Que tú quieres, todos lo tenemos Buenos Aires pa'l mundo entero La J y la M Y se lo donan Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi Gracias por ver el video